En realidad son para ellos, no para ensayas. Estamos entrando a lo que es el edificio de química, facultad de química, donde nada se pierde, todo se transforma. Y miren, aquí estamos transformando este edificio. Este es otro de los altares de muerto, organizado. ¿A quién se lo están dedicando? A Isaac Newton. A Isaac Newton. Fíjense. El de las cuatro leyes fundamentales. Tres. ¿Tres? ¿Cuáles son esas leyes? Es la ley de la aceleración, la ley de la inercia y la ley de causa y efecto. ¿Y la gravedad? Ah, esa es otra, pero no se considera dentro de las leyes fundamentales de la física. Ah, perfecto. Fíjense, ¿cómo aprende uno diario? Gracias a estos muchachos que están desarrollando eso. Y aquí nada se pierde, todo se transforma. Bueno, pero esa es otra ley, creo que era de otro asentí. Y estamos viendo el trabajo coordinado, miren. Sí, están en concurso, ¿verdad? Ah, sí. Y aquí están la Catrina, Catrina. Catrina, es el maravilloso. Sí, el Catrina, uno de tantos Catrines. Y aquí tenemos un genio de la pelota, miren. Sí, miren. ¿Cuál es tu héroe favorito en básquetbol? ¿Cuál es tu héroe favorito en básquetbol? Pues, el típico clásico de Michael Jordan. Michael Jordan. Gracias, gracias. Pues aquí los dejamos. Esta es la Facultad de Químicas de la Universidad Autónoma de California. ¿Qué tal? Acompañados por la licenciada Becky Valenzuela. Gracias, Becky. Gracias, Becky.